pese a que ya han avanzado con la reactivación muchos de los restaurantes en el país no soportaron el peso de las pérdidas que contrajo la llegada de la pandemia en el país donde muchas de ellas determinaron cerrar y según kenneth ribera representante de este rubro ya el 70 por ciento se aproxima al abismo de la quiebra financiera nosotros hemos podido demostrar que es posible abrir regresar a la vida recuperar empleos cuidar la salud y estar funcionando lo hemos logrado demostrar y hemos cumplido con nuestros pilotajes ahora lo que nos está sucediendo es que ahora que estamos teniendo la oportunidad de estar abriendo ahora pues los bancos los acreedores las las deudas nos quieren caer exigiendo los mismos términos que teníamos antes de la pandemia y bajo esos términos no vamos a poder sobrevivir así que si los negocios han podido sobrevivir hasta ahorita el cob y han logrado poder recuperar empleos lo que está en riesgo de matarnos y de eliminarnos son las deudas es por esto que los restaurantes ya están preparando un nuevo programa para poder tratar de salvar su economía y retornar a la normalidad eliminando los números rojos necesitamos una medida de alivio que venga de parte del gobierno necesitamos que los bancos nos den tiempo de gracia de uno de cinco años necesitamos tiempo de gracia necesitamos tasas más bajas necesitamos plazos más largos actualmente con los plazos que existen no vamos a poder salir adelante sin los ingresos no podemos pagar con los mismos términos que estábamos previo a la pandemia pues llevamos un punto que vamos a un cero ningún se perdieron todos esos empleos en ese momento pero actualmente hemos logrado recuperar entre un 40 y un 60 por ciento pero el hecho de que pudiésemos recuperar los empleos no garantiza que se mantenga esos empleos porque ahora son los acreedores los que no tienen al borde la que este sector genera alrededor de 100 mil empleos de forma directa y 400 mil de manera indirecta según cifras oficiales y durante este año esta asociación no ha registrado nuevas contrataciones al contrario manifiestan que hay una gran cantidad de suspendidos en cámara javier lópez para canal 6 les informó jamie aguilera